Y el estado australiano de Victoria ha confirmado que los nuevos casos de COVID-19 están registrando una tendencia a la baja. Australia ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica británica AstraZeneca para garantizar una potencial vacuna para su población de 25 millones de habitantes. Todos los australianos podrán vacunarse gratuitamente, pero un equipo médico determinará la prioridad de la lista de receptores. AstraZeneca anunció el mes pasado que estaba obteniendo buenos datos sobre su vacuna y ha entrado en la fase de ensayos en personas a gran escala.